Tipo de persona esperando a un amigo Sobre el que a mi me cuesta esperar, mira Si hermano, ya llegué Dale, dale, te espero, te espero Seguro que está durmiendo este Ni se ha levantado No puede llegar tiempo a ningún lado Ya estoy yendo, me dice Ni él se le cree Dale hermano, te espero, te espero Seguro un poco, le voy a esperar Bye, bye Hermano, hace rato que te estoy esperando acá Hace como dos horas que te estoy esperando El sol ya me está derritiendo, hermano Dale, dale, yo te espero Uh, señor Decí que llegué yo antes Menos mal que lo corría al colectivo si no nos llegaba Dale hermano, yo te espero Yo te espero Eh, ¿cómo anda jefe? Hermoso el perrito que tiene ¿Qué le da de comer? Oh, pero come mejor que yo, la criatura Yo estoy acá esperando a un amigo Viste cuando ya se le espera como tres horas Bueno, así estamos ¿Y su familia, cómo anda? Sí hermano, yo te espero en el drama Oh, voy a aprovechar para hacer un tiktok Mira como estoy su destripo del árbol Va Pero Dios santo Ya tiene un millón de visitas No te puedo evitar de tanto Es una hora que estoy acá yo Dale, dale, te espero, te espero Que te cuides Está en mano Habíamos quedado a las nueve Elevante a las siete Con vapor de llega Todavía no está acá ¡Adiós! 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 ¡Adiós!